Se viene Juventud Unida, trepando a la punta derecha, va Suárez, centro aéreo, va al punto penal, cerró Santi López, y remate de Cardoso. Antes Palizzi le cayó a Suárez, ataca Suárez sobre la punta derecha, centro al área, arriba. Solo ese Bocos, Farías, el cual va a sido Escobar habilitado, ataca Teo para el gol, lo va a Escobar, tapó el arquero, llegó Vivanco, Víctor Gómez, rechazo, queda corto, va Bocos, recibe Farías que se mete en el área, arremata el arco, tapó el arquero, tapó Burlancio a Farías, buen pase para Escobar, y el arquero se jugó la derecha, que se va por la derecha, antes que la bocha se vaya, llegó Bocos que arroja un centro a la carrera, va Vivanco, Víctor Gómez, escobar, el rojo busca el primero, ataca Mateo, fin de cancha, centro de Zurda, tapó Burlón, insiste Escobar, remate de Nahuel Gómez a cualquier parte, aperturas, fue Valle, insiste Maritato, presiona Valle y Palizzi, le hacen el 2-1, remató por Tizzo, cruzado, Gómez cerró Suárez, insiste Palizzi, buen pase para Vivanco, por encima de Atravesaño, estaba antes Ferreira, le cayó a Escobar, que se anima a pegarle, la jugó para Fernández, va Vivanco en Opsay, cuando definía la red, Opsay de Vivanco, cuando marcaba el tag, es David, solo Fernández, va Mauricio, mete un centro de Zurda, tapó el arquero, Burlón, le cayó a Farías, arriba de Travesaño, le cayó a Zumbo, rebotó en Jano Barrios, va a buscarla, ¡Cofi! Vivanco y Fernández, vino para Vivanco, va el Salvenita de frente, Fernández busca a Vivanco, va Gonzalo, centro Vesco, va Fernández, en la raza de la ciudad.